que cada beso tiene amor sincero. Como que interrumpo, ¿no? No, no, no estamos haciendo nada, mamá. No te preocupes, Marianela. Yo aquí platico con el campeón, ¿verdad? Espérate. ¿Quién te dijo que yo quiero hablar contigo? Deja comportarte como un patán, como siempre, ¿no? Moreno, Moreno. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? A ver, a ver, bájenla voz, por favor. Van a despertar a todo el mundo. No, no es nada. ¿Qué es lo que quieres, eh? Que nos echemos unas chelas y que te salude como mi hermano del alma. Pues, fíjate que no. ¿Qué haces con este tipo, Marianela? Nada, nada, nada. Y baja la voz, por favor. ¿Qué? Mi prima la traje a su casa, algún problemito, ¿no? Pues, sí me molesta, fíjate. Ah, sí, te molesta. Tengo un problema contigo. A mí no me gusta que estés aquí y mucho menos con mi novia. Pero, pues, sí me queda bien claro que es ella la que no sabe, no sabe darme mi lugar. ¡Brandon! 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 ¿Eh? ¡Brandon, déjame hablar, por favor! ¿Para qué, Marianela? ¿Para qué? ¿Es para que me digas cómo tengo que actuar cuando me ponen el cuerno? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? De aquí saliste con tu tío. Y qué casualidad que regresas con tu primo, ¿no? Nada más para que te dé el besito de las buenas noches. Mira, es que las cosas no son así. Marianela, tú a mí no tienes que darme ningún tipo de explicación. Yo no soy ningún tonto. Con lo que vi, basta para darme cuenta de que el único que sobra en esta historia soy yo. Salte, por favor. No quiero hablar contigo. Ahorita no.